Quieras como gozo escuchar Cuando te oigo platicar Y el sonido que hacen nuestros labios Cuando nos besamos Me encanta que quieras bailar En el más curioso lugar Y la gente nos vea como lo más como disfrutamos Me encanta cuando me haces reír Aunque despierte de malas Conoces cada parte de mí Mi alma está enamorada Amo la forma en que me dices Este amor Siento bonito cuando estás a mi lado Satisfacción cada vez que pruebo El sabor que tiene en tus labios Bendición que Dios ha mandado Para vivir en mi corazón ¡Qué maquinaria tu madre! Amo la forma en que me dices Este amor Siento bonito cuando estás a mi lado Satisfacción cada vez que pruebo El sabor que tiene en tus labios Bendición que Dios ha mandado Para vivir en mi corazón Al amor Música 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 Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Dijiste que sí Pusiste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Ya dueñaste de mí Nos amamos hasta el fin Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro Y un beso te di Y un beso te di Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro Ya dueñaste y un beso tome Ya dueñaste Llena tu boca con frases de miel Dime palabras que me hagan creer Que me amas y que sigo siendo el amor de tu vida Busco un pretexto para regresar Aunque yo sé que eso no va a pasar Es muy cierto que cada quien vive su propia mentira Cuando voy a entender que mi amor para ti no significa nada Que ningún afecto causaba en ti los besos que te daba Quedarme contigo no tiene sentido, sé que es un error Cuando voy a entender que es mejor terminar con lo que te hace daño ¿Cómo pude creer en esa tonta idea de soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba todo el corazón? Si yo ya sabía que esto pasaría El culpable soy yo Cuando voy a entender que mi amor para ti no significa nada Que ningún afecto causaba en ti los besos que te daba Quedarme contigo no tiene sentido, sé que es un error Cuando voy a entender que no tiene sentido, sé que es un error Cuando voy a entender que es mejor terminar con lo que te hace daño ¿Cómo pude creer en esa tonta idea de soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba todo el corazón? Si yo ya sabía que esto pasaría, el culpable soy yo Y yo ya sabía que esto pasaría, el culpable soy yo Tuve un amor, tuve un amor Que yo creí que era el único Lo le entregué con ilusión Toda mi vida, qué estúpido Me doló porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Me doló tu traición pero pronto llegó tu amor Verdadero Que andamos meriqueteando Tuve un amor, tuve un amor Que yo creí que era el único Lo le entregué con ilusión Toda mi vida, qué estúpido Me doló porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Me doló tu traición pero pronto llegó tu amor Verdadero Oh, 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 oh Me doló porque nunca pensé que fuera tu amor Me quedé callado cuando ibas a marcharte Aunque mucho tiempo siempre estuve pa' rogarte En esta ocasión si pude dominar mi instinto Y dejé tranquilo que siguieras tu camino Tienes que saber que es obvio que me siento raro Pues me acostumbré a quererte y eso siempre es malo Pero he visto gente que no ocupa de otra gente Si ellos han podido porque voy a detenerte Y dejé que te fueras porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor pero si te quería Los toditos mis besos nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras porque nadie merece estar rogando que lo quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Y porque la verdad sufro más si te quedas Pude haberte llorado pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras Y dejé que te fueras Porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor pero si te quería Pues toditos mis besos nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras porque nadie merece estar rogando que lo quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Y porque la verdad sufro más si te quedas Pude haberte llorado pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras Traigo una herida en el alma Pudra en el corazón Siento que me quema por dentro Y me hace perder la razón Desde que tú te marchaste Mano aumento mi dolor Quiero que vuelvas conmigo Y que perdones mi error Tu adiós me mata Me mata, me mata Como duele tu adiós Tu adiós Me mata, me mata, me mata Regresa por favor Te prometo que voy a quererte Y a nunca lastimar tu amor ¿Qué maquinaria compadre? Como me hace falta tu amor Sabes que te extraño un montón Ese que tú te marchaste Ese que tú te marchaste Al aumento mi dolor Quiero que vuelvas conmigo Y que perdones mi error Tu adiós Me mata, me mata, me mata, me mata Yo tanto que te amé Pero la verdad Pero la verdad que pena Que pena No hice lo que yo me imaginaba Y resultaste traicionera No sé qué piensas tú Pero yo lo tengo claro 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 que no voy a perdonarte Por ese maldito engaño No te quiero ni ver Tú mereces mi cariño Y no te quiero ni ver Ya no quiero estar contigo Vete ya una vez Nada más Nada más que te parta un rayo Y váyase Chihuahua Chiquita Por ella por Contemo O si no es Benjamu compadre Música Y no te quiero ni ver No mereces mi cariño Y no te quiero ni ver Ya no quiero estar contigo Vete ya una vez De aquí Lárgate Chihuahua No te quiero ver Sígale a tu madre No te creo nada mentirosa Eres traicionera Falsa y embustera Lárgate Chihuahua No te quiero ver Sígale a tu madre Tu reclutación se ha devaluado Por lo que me hiciste No vales de un centavo La verdad no te deseo tanto mal Nada más que te parta un rayo Música Música Fueron muchas cosas que pedí Pero que nunca cumpliste Y en mi diario siempre te escribí Muchas páginas rompiste Me pediste otra oportunidad Y de cien es que es la última Ya no tienes nada que apostar Ya no tienes más excusas ¿Qué más da? No me pidas que vuelva Si no vas a cambiar tu forma de ser No malgastes mi tiempo Ya no estoy pa' los juegos de un bebé Si no puedes cumplirme Y no puedes hacerme prioridad Es mejor que te olvides Y que ya te despiertes Y ya deja de soñar Jamás Me pediste otra oportunidad Y de cien es que es la última Ya no tienes nada que apostar Ya no tienes más excusas Que más da No me pidas que vuelva Si no vas a cambiar tu forma de ser No malgastes mi tiempo Ya no estoy pa' los juegos de un bebé Si no puedes cumplirme Y no puedes hacerme prioridad Es mejor que te olvides Y que ya te despiertes Ya deja de soñar Jamás Malgastes mi tiempo ¿Qué más da? Tal vez es pronto para decidir Y mucho menos sacar conclusiones Pero cada vez que escucho tu voz Muy dentro de mí hay mil emociones No estoy seguro si esto sea amor Pero yo sé que es algo parecido Jamás pensé que esto se iba a sentir No lo puedo creer que tú andes conmigo Son tantas cosas que quiero decir Y quiero vivir cada día contigo Cuando me mandas fotitos de ti No puedo decir lo que me imagino Lo que por dentro tú me haces sentir No quiero jamás dejar de sentirla Es que no puedo dejar de pensar Lo que va a pasar cuando nos miremos Ya tengo claro por dónde empezar Y cómo terminar Lo pienso y sonrío Así voy a estar en el mismo lugar Y abrazarte fuerte Te quiero conmigo Son tantas cosas que quiero decir Y quiero vivir cada día contigo Cuando me mandas fotitos de ti No puedo decir lo que me imagino Lo que por dentro tú me haces sentir No quiero jamás dejar de sentirla Es que no puedo dejar de pensar Lo que va a pasar cuando nos miremos Ya tengo claro por dónde empezar Y cómo terminar Lo pienso y sonrío Así voy a estar en el mismo lugar Abrazarte fuerte Te quiero conmigo En el basurero Dejo tus fotos, tus prendas Y todas tus pertenencias Ya pa' las diez de la mañana puedes Encontrarlas en el verde Pero a la orilla del pueblo Junto con los planes que tuvimos Que pensaste que siempre iba a tolerarte Lo siento, te equivocaste No, 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 no es de cartón Mi corazón no es de papel Que no sabes tiene pulso Si no pisoteas me va a sangrar Por mis arterias corre el dolor Y con coraje palpita en mi interior Basta Con tus juegos salvajes Mujer Mi corazón no es No, 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 no es de cartón No, 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 no es de cartón Si no pisoteas me va a sangrar Por mis arterias corre el dolor Y con coraje palpita en mi interior Y con coraje palpita en mi interior Basta Con tus juegos salvajes Mujer Mi corazón no es De papel De papel Lo siento Y lo siento No, no, nozony Mi corazón no es En un marido Yo anyways Me siento Y yo Yo emocioné Podí pasar como siempre confiabas Y tu sonrisa me parecía tan divina Pero yo nunca imaginé que te gustaba Y de repente a los dos nos nació el amor Pasamos juntos un montón de cosas nuevas Y para mí tú siempre fuiste lo mejor Pero de pronto cambiaste mucho tu modo Y le perdiste el interés a nuestro amor Dijiste que vendrías y siempre te esperaba Y yo como una idiota creyendo en tus palabras Maldita mentirosa, ¿pa' qué me ilusionaba? De un momento a otro me tiraste en la nada Si ya te conocía, ¿pa' qué me ilusionaba? Maldita mentirosa, tu día se va a llegar Serás muy desgraciada Ay, pero cuantas mentiras me echaste Y dejaste mi corazón en mil pedazos Me imaginaría, ¿pa' qué me ilusionaba? Dijiste que vendrías y siempre te esperaba Y yo como una idiota creyendo en tus palabras Maldita mentirosa, ¿pa' qué me ilusionabas? Maldita mentirosa, ¿pa' qué me ilusionabas? De un momento a otro me tiraste en la nada Si ya te conocía, ¿pa' qué me ilusionaba? Maldita mentirosa, tu día se va a llegar Serás muy desgraciada No me digas de otra vez Te hizo llorar, ya se está volviendo más Frecuente el cuento, sabe cómo hacerle Si te vuelve a fallar, se disculpa y listo A empezar de nuevo ¿A poco no te cansas de caer en sus mentiras? ¿A poco piensas que lo malo se le quitará algún día? Yo creo que no, y sé que tú sabes que no ¿Por qué no vienes y te desquitas por todas las que te ha hecho? ¿Por cada vez que te ha mentido dame un beso? Hazlo conmigo, yo con gusto te consiento ¿Por qué no vienes y le devuelves el favor y si tú la palas? Para vengarte aquí estoy yo y está mi cama Mira mis brazos, te vas a sentir amada ¿Por qué no vienes? Hazle lo mismo, no te quedes con las ganas ¿Por qué no vienes y te desquitas por todas las que te ha hecho? ¿Por cada vez que te ha mentido dame un beso? Hazlo conmigo, yo con gusto te consiento ¿Por qué no vienes y le devuelves el favor y si tú la palas? Para vengarte aquí estoy yo y está mi cama Ven a mis brazos, te vas a sentir amada ¿Por qué no vienes? Hazle lo mismo, no te quedes con las ganas Hìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Gracias.